Se adoptó una resolución por parte del señor Intendente Departamental a los efectos de garantizar los servicios que se prestan en la jurisdicción del municipio de Porvenir. Ustedes saben ya que hace un tiempo la propia Intendencia, a partir de ciertas deficiencias en la prestación de algunos servicios, lo asumió directamente en lo que tiene que ver, por ejemplo, con recolección, con lo que tiene que ver con el mantenimiento de la camionería rural, con algunos aspectos de lo que es el mantenimiento de áreas verdes. Y bueno, esos procesos se han venido desarrollando, pero también es cierto que hay aspectos que alcanzan, por ejemplo, el servicio de barométrica, el servicio de comedor, al servicio también en lo que tiene que ver con el mantenimiento de algunas áreas puntuales. Y bueno, ante esas situaciones, más algunos hechos ya de pública notoriedad, se entendió por parte del señor Intendente disponer un aspecto operativo en lo que tiene que ver con la ejecución de estos cometidos para garantizarle a todos los vecinos la prestación regular, efectiva y continua de estos servicios, coordinando directamente con el Consejo Municipal cuáles van a ser las prioridades a la hora de desarrollar este tipo de actividades. ¿Qué va a pasar en los hechos? En los hechos va a pasar que los recursos humanos y materiales que el Intendente garantiza para el Consejo Municipal, para el municipio, van a estar a la orden en la jurisdicción bajo la fase operativa de las dependencias municipales. ¿Van a estar allá, digamos, los funcionarios, o van a estar acá y van a salir a demanda? No, no, van a estar, los funcionarios que ya están en el municipio por venir van a seguir estando en su jurisdicción, en este caso bajo la órbita de la Dirección de Descentralización, pero obviamente al cumplimiento de las prioridades que se fije entre el Consejo Municipal y el área de descentralización para cumplir con las prestaciones que entendemos deben ser garantizadas para toda la población. ¿Qué va a pasar con el alcalde? ¿No va a tener casi ninguna función? No, no, el alcalde va a seguir presidiendo las sesiones del Consejo, va a seguir formando parte, obviamente, de la estructura organizativa del municipio, va a tener a su cargo también lo que tiene que ver con el Consejo, aspectos vinculados a la ordenación de gastos y a la definición de prioridades en el marco de ese Consejo para llevarlas adelante en toda la jurisdicción del municipio por venir, garantizándole a los vecinos que no va a haber interrupciones y que se van a prestar de conformidad con los parámetros que fija en este caso la Intendencia, por ejemplo, en el área barométrica, bueno, que los vecinos sepan de qué servicio se va a prestar y que se va a cumplir con estándares que estamos fijando a nivel departamental. Es decir, lo mismo que pasa en el municipio de Quebracho o de Tambores o de Dichon, bueno, que también pase en el municipio de Porvenir para que los vecinos no tengan, no se vean sujetos o sean rehenes de decisiones arbitrarias o inconsultas y que lleven a una situación de erosión en lo que tiene que ver con la institucionalidad, pero sobre todo en los servicios. ¿Para solicitar algún servicio hay que ir entonces al municipio o al Consejo? Sí, va a seguir funcionando de la misma forma. El municipio va a tener todos sus funcionarios, como hasta el día de hoy, trabajando diariamente, cumpliendo con sus actividades, recibiendo en ese lugar las solicitudes. Lo que se va a ajustar en cuanto al funcionamiento es garantizar de que esos cometidos se cumplan cuando los hechos se sucedían de que, bueno, que había falta de regularidad o había deficiencias que llevaban y que en algunos casos la Intendencia tuviera que ir a suplirlos porque, bueno, se tomaban decisiones que afectaban, en este caso, a los vecinos. Los vecinos no podían quedar de rehenes y, por lo tanto, se tomó esta decisión por parte del Intendente para avanzar en esa fase operativa donde encontramos deficiencias.